Comenzamos con una noticia de última hora. La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó el hallazgo del sumergible Titán, desaparecido desde el domingo pasado, cuando se dirigía a una excursión a los restos del Titanic en el fondo del océano Atlántico. Los restos del Titán se ubicaron a unos 1.500 pies de la proa del Titanic y las primeras averiguaciones indican que la pequeña nave sufrió una implosión. Por su parte, la empresa Ocean Gates, que operaba el sumergible, confirmó que sus cinco ocupantes, Stockton Rush, Chazara Dawood y su hijo Suleiman Dawood, Hamish Harding y Paul Henry Nergolet, murieron.